Justamente hoy voy a hacer también una receta que me enseñó Miguelito. ¡Epa! Le gusta mucho, son brochettes. ¡Brochettes! Exactamente. ¡Qué lindo! Le gusta mucho hacer brochettes, así que bueno, hoy vamos a preparar esta receta. Y viste que a nosotros siempre nos gusta darle un toque diferente a las recetas, lagarto. Así que hoy vamos a hacer unos brochettes de cerdo, pero los vamos a hacer envuelto en masa. ¡Ah, qué bueno! Algo distinto, así como hay platos de, por ejemplo, lomo envuelto en masa, solomillo envuelto en masa, hoy vamos a hacer unos brochettes de cerdo y los vamos a envolver en masa. Y una masa que también le vamos a dar un toque distinto. Te diría que la receta de hoy es una receta única. Única. Sí, estén atentos porque les va a gustar. Y si les gusta hacer brochettes, hoy les traemos una receta diferente. ¿A qué edad hiciste tu primer brochette antes? Este, yo a los brochettes empecé a los 15, 16 años. Mirá vos, sí, es fácil una receta fácil. Sí, una receta fácil. Y en esa edad, viste, uno investiga con cosas diferentes. Está bien, bueno, ingredientes necesarios, la carne de cerdo. Que fíjate, yo traje costeletas de cerdo. Y la van a deshuesar. Las puede conseguir cualquiera en cualquier parte. Las vamos a deshuesar, por supuesto. Necesitamos cebollas, pimiento, zanahoria, un toque de ajo, harina, algo de aceite. Y esta es una mezcla de diferentes especias, lagarto. Tiene nuez moscada, un poco de pimientas de diferentes colores, algo de comino, pimentón dulce, clavo de olor, varias especias para darle buen sabor a nuestra carne. Bueno, muy bien, tenés el precio, ¿cuánto saldrá esto? Sí, está el precio, por 95 pesos podemos preparar estos deliciosos y diferentes brochettes envueltos en masa. Qué lindo, muy lindo precio. Brochettes o brochetas también. O brochetas, claro. O brochetas también. Claro, los españoles le dicen brochetas. ¿Con carne de chancho o bueno? Sí. Con carne de cerdo, sí. Este es el que me enseñó a hacer Miguelito, justamente. Bueno, muy bien, Dante, vengo en un ratito. Cómo no, yo voy a estar acá. Bueno, muy bien. Bueno, Dante, hay que arrancar. Qué suerte que viniste porque tenemos varias cositas que hacer. Sí. Mirá, por un lado tenemos la masa que vamos a preparar, o mejor dicho, en este caso está la harina con la que vamos a preparar la masa, con la que vamos a recubrir los brochettes. Acá está entonces harina. Yo les voy a mostrar rápidamente el procedimiento. Es fácil y después termino de amasar. Le vamos a agregar, mirá lo que tengo acá. Verduritas, lagarto. Todo picadito. Picaditos. Cebolla, pimiento y zanahoria. Pero está cocinado. Está cocinado. Y fíjate que tiene aceite. Tiene bastante aceite en este caso porque no le vamos a agregar grasa a la masa, sino que la misma materia grasa en la que cocinamos las verduras va a ser la materia grasa que va a tener la masa. Entonces el aceite de cocción va a pasar acá a la masa. Agregamos entonces ahí las verduritas que están condimentadas. Le puse un poquito de orégano, un poquito de tomillo. Tiene que tener buen sabor. Eso es lo importante. Entonces las verduritas ahí tampoco le vamos a agregar sal porque las verduras ya tienen un toque de sal. Le agregamos algo de agua y vamos a empezar a hacer entonces nuestra masa. Una masa completamente distinta, lagarto. Esta es una masa innovadora. Yo no la había visto nunca. Es una masa innovadora. Acá la verdad que estamos innovando, haciendo cosas ricas y diferentes para la gente. Eso me gusta de vos, Dante, que experimentás cosas nuevas siempre. Bueno, gracias, lagarto. Te gusta buscar cosas nuevas. Sí, siempre le gusta. Yo soy un innovador, podría decir, lagarto. Exactamente. Soy un experimentador. Es un aprobador, lagarto. Esta es la base de la masa. Entonces, como te decía, yo ya después sigo amasando hasta tener una masa con la consistencia de una masa tradicional. Tradicional, pero coloreada, mirá vos qué bien. Coloreada y saborizada, lagarto. Bueno, por otro lado tenemos nuestro amigo el mortero, al que le vamos a agregar adentro un poco de ajo, un diente de ajo y una mezcla de especias. Acá tenemos, como te decía, pimienta, pimentón dulce, nuez moscada, comino, clavo de olor. Una buena mezcla de especias. Y vamos a agregar, me estaba olvidando, mirá, un toque de sal gruesa. Sal gruesa. La sal gruesa siempre ayuda a que el mortero trabaje un poco mejor. Así que es importante agregar. Y el mismo aceite que tiene el ajo, va a ayudar a que se forme acá una pastita, que la verdad que se va a poner bien interesante. Machacamos un poco con nuestro morterito, pisamos bien y vamos a hacer acá una pasta bien sabrosa para condimentar nuestra carne. Vamos a agregar un poquito de aceite. ¿Los morteros nuevos se curan o no? No, no es necesario. Si son de madera, lagarto, no es necesario, pero sí hay que lavarlos bien, bien. Si lo quieren curar un poquito con aceite, lo pueden hacer, lo frotan con un papel con aceite, pero no es 100% necesario. Sí es importante siempre lavarlos bien. Hay que lavarlos bien. Eso es fundamental porque no sabemos de dónde viene, qué madera es o qué piedra tiene. Entonces hay que lavarlos perfectamente. Ahí está. Tenemos ya la pastita hecha. Mira cómo quedó. Una linda pastita para condimentar nuestra carne. Y por otro lado tenemos las costeletas a las que le voy a deshuesar con un cuchillo. Simplemente vamos siguiendo entonces el hueso de la costeleta y lo vamos a ir retirando para poder aprovechar toda la carne. Ahí está. Sacamos los huesitos entonces. Clavamos el cuchillo, pasamos para el otro lado. Cortamos y vamos retirando el hueso. Pueden hacerlo con cualquier pulpa de cerdo que consigan, lagarto. Yo decidí hacerlo con costeleta porque la costeleta por lo general se consigue en casi todas las carnicerías y no van a tener problemas para conseguir. Ahí está. Queda como si fuese un bifecito de chorizo. Y el huesito lo que hacemos es... Ah, el pichicho. Llegamos al perrito. Ahí está, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí vino Chicho. Tomá, Chicho. Ahí está. Chicho se llama el... Chicho... Chicho se llama el perrito de Dante. Exactamente. Para la sopa de Isalacia. Está bien. También. Bueno, sacamos entonces otro huesito y les voy a ir mostrando cómo queda acá. Entonces, nuestra... ¿Cuál es la idea del corte que vamos a hacer? En lugar de cortar dados, como generalmente cortamos para los brochets, vamos a cortar unas tiras. Tiras, mira vos. Exactamente. En tiritas. Si van quedando algunas más pequeñas, no se preocupen. Después podemos unir con las más... Con las otras que van quedando de diferentes tamaños. Ahí está. Cortamos entonces unas tiritas. Y a estas tiras las vamos a poner de nuevo acá en esta bandejita y las vamos a condimentar con esta preparación que hicimos previamente. Ah. Con estas especias que hemos acá machacado con el mortero. La vamos a sacar a la base del mortero, a la mano del mortero. Y agregamos entonces esta combinación de especias que hicimos acá. Y la dejar ahí para que maceren. Exactamente. Ya termino de deshuesar y de cortar la costeletita que me queda. Y esto lo vamos a frotar bien con las manos y dejamos en la heladera una horita que va tomando sabor. Y en el próximo paso armamos nuestros brochetes. Vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bárbaro, muy lindo, muy lindo. Me voy a la cocina con Dante para ver cómo continuamos con nuestros brochetes. Muy bien, Lagarto. Perfecto, buen momento para venir. Allá entrelazaste. Ya fui armando algunos, pero de todas maneras me dejé uno para armar. Mirá cómo quedó la masa, te quería mostrar. Mirá qué linda que está la masita que habíamos hecho previamente. Recordemos que es una masa que tiene vegetales en su composición. Y con esta masa lo que voy a hacer es, mirá, te voy a mostrar rápidamente una. ¿Serías tan amable de alcanzarme el palote de amasar, Lagarto? El palote de amasar. Muchas gracias. Muy amable de tu parte. Vamos a poner un poquito de harina sobre la mesada. Cortamos un pedacito y fíjate, esta masa la vamos a estirar a lo largo. Ahí está. No a lo ancho, sino a lo largo. A lo largo. De esta manera. Vamos estirándola así. Si vemos que queda muy ancha, la podemos cortar a la mitad y de esa manera nos va a servir inclusive para dos brochetes. Ahí está. Mirá vos qué linda que queda. Queda y muy sabrosa, ¿eh? Una masa distinta. Podemos hacer hasta galletitas así. Imagínate para que los chicos lleven a la escuela, por ejemplo. Está muy bueno. Les va a encantar, ¿eh? Está muy bueno. Seguramente. Bueno, la vamos a cortar ahora al medio, de esta manera, para poder utilizarla en uno de nuestros brochetes. Y ahora voy a armar el brochete, Lagarto. Ya tenemos la masita estirada, yo voy a estirar más después para todos los brochetes. Pero te quería contar cómo los vamos a armar. Recordás que la carne estaba macerada, ¿no? Con esa mezcla de especias que habíamos hecho, que le da realmente un sabor muy particular. Vamos a clavar en un extremo la carne, luego pasamos un pedacito de cebolla morada y volvemos a dar vuelta la carne por el brochete. Volvemos a clavar otro pedazo de cebolla morada y así vamos repitiendo hasta que terminemos de armar entonces este brochete. Mirá, podemos separar si queremos con la punta del brochete un pedacito de la cebolla y lo volvemos a pasar y así. Bueno, este ya que es un poquito corto. Vamos a poner otra más y así completamos el brochete. Tengan presente que lo estamos haciendo con costeletas, así que ustedes pueden calcular una o dos costeletas por persona. Y de ahí también pueden sacar el tamaño del brochete, Lagarto. Ah, claro. Pueden armar cada brochete con la carne de una costeleta o pueden ir poniéndole un poco menos si lo quieren hacer más chico o un poco más si lo quieren hacer un poco más grande. Ahí está. Tenemos el brochete armado. Fijate que lindos que quedan, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es con la masa la apoyamos acá sobre la tabla y la vamos a ir envolviendo a nuestro brochete de esta manera, ¿eh? Para hacer algo distinto. Como te decía, la verdad que va a quedar bueno. Queda como la receta de... ¿Eso va al horno, Dante? Esto lo vamos a hacer al horno, exactamente. Entonces la carne se va a cocinar aquí adentro de esta masa con sus propios jugos. Podemos dejar si queremos un extremo de masa afuera, de carne afuera, no hay problema. Se va a cocinar con sus propios jugos y envuelta en la masa que le va a dar un sabor muy particular. También está buena para hacerla a la parrilla, ¿eh? La masa se cocina bien a la parrilla y va a quedar muy interesante. Así que bueno, me quedo yo acá dando todos los brochetes y después los cocinamos en el horno. Vengo en un ratito, Dante, muy bien. Yo que bueno, se lo devuelvo malo, sopejo. No, bueno, no. Bueno, ¿cómo te quedó, Sergio? Terminado el plato, ¿eh? Estos brochetes que hemos hecho, envueltos hoy, diferentes, están buenísimos, Roberto. Les va a encantar si le hacen esta receta. Bueno, para prepararlos en casa le damos los ingredientes necesarios. Vamos a necesitar, entonces, para la masa, 300 gramos de harina, 7 gramos de sal, 2 cucharadas de aceite y 120 mililitros de agua, además de los vegetales que le agreguemos. Y para los brochetes necesitamos 750 gramos de pulpa de cerdo, 2 cebollas moradas, 2 zanahorias, 1 pimiento, sal, a gusto, mix de especias en mortero, también a gusto. Lo que le quieran agregar, ¿eh? Con eso está listo. Exactamente, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Un placer. Hasta mañana.